Presentamos Informe de rendición de cuentas de la Alcaldía del Cantón Sucre correspondiente al periodo Enero a Diciembre del año 2020 Muy buenas noches, sean bienvenidos al informe de rendición de cuentas virtual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre e informe de rendición de cuentas de la ingeniera Ingrid Zambrano en calidad de alcaldesa del Cantón Sucre por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2020 En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social se concibe a la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado interactivo y universal que involucra a autoridades funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? Las autoridades del Estado electas o de libre remoción representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público los medios de comunicación a través de sus representantes legales están obligados a rendir cuentas sin prejuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y servidores públicos sobre sus actos u omisiones en caso de incumplimiento de dicha obligación se procederá de conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social En estricto cumplimiento a lo que disponen las normativas vigentes iniciamos con el informe de rendición de cuentas a continuación se dirige a todos ustedes la señora alcaldesa del Cantón Sucre Ingeniera Ingrid Zambrano Muy buenas noches señora alcaldesa Muchas gracias querida Candra Muy buenas noches queridos hermanos sucrenses señor vicealcalde señores concejales y concejalas señores presidentes y miembros de las juntas parroquiales de Charapotó y San Isidro representantes de las instituciones públicas y privadas líderes barriales y comunitarios medios de comunicación compañeros del GAT Sucre querida familia sean todos bienvenidos a esta rendición de cuentas virtual de la alcaldía del Cantón Sucre un proceso que lo concibo como un acto de deliberación pública en el que cumplimos en informar como autoridades y nos sometemos a la evaluación pública ciudadana un espacio que no debe ser un discurso político sino un espacio claro en el que respondemos por nuestras acciones u omisiones en el ejercicio de la correcta administración de los fondos públicos responder con sensatez y franqueza es nuestro mayor capital por este motivo en esta noche nos acompañan Lucía Álvarez nuestra directora del departamento financiero quien informará sobre los ingresos y egresos en el marco de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2020 también Yanela Rivadeneira directora de la dirección de desarrollo social informará sobre la ejecución del presupuesto para los grupos de atención prioritaria a quienes se les asigna anualmente desde el 10% de los ingresos no tributarios conforme a la ley al ser la rendición de cuentas un proceso en el que la ciudadanía ha desempeñado un rol vital e importante quiero darle la bienvenida al abogado Raúl Salgado Espinel quien se encuentra enlazado de manera virtual y ha sido delegado por la asamblea ciudadana cantonal para dar a conocer el proceso con la ciudadanía que se ha llevado para este efecto previo a la presente rendición de cuentas Buenas noches querido abogado Salgado Bienvenido Muchas gracias Muy buenas noches La rendición de cuentas a la ciudadanía fortalece la gestión de las institucionalidades Muy buenas noches Un cordial saludo muy fraterno a la señora Ingeniera Ingrid Zambrano alcaldesa del Cantón Sucre y a todos los miembros de la asamblea ciudadana del Cantón Sucre que son parte del equipo técnico de la rendición de cuentas y de igual forma a los integrantes técnicos del GAC Sucre asimismo me dirijo a los ciudadanos y ciudadanas y señores comunicadores sociales que nos siguen en este momento con sus plataformas digitales para entrar en materia dentro del marco legal el ente rector es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y acorde a la resolución número CPSCC guión PEL guión SG guión 069 guión 2021 guión 476 emitida el 10 de marzo del 2021 resuelto en pleno Consejo nos estableció el reglamento de la rendición de cuenta para el 2020 con los objetivos establecidos procedimientos cronogramas contenidos y herramientas que se deben de implantar a los sujetos a rendir cuentas con la participación ciudadana para evaluar su gestión pública y acorde al capítulo segundo del reglamento referente a los procesos y cronogramas de rendición de cuenta y y en su artículo 12 que nos indica claramente para los gobiernos autónomos descentralizados en los diferentes niveles provinciales cantonales parroquiales y las personas jurídicas creadas por actos normativos de los mismos para el cumplimiento de sus funciones deberán implementar los procesos de rendición de acuerdo a las cuatro fases en complemento a lo establecido a las guías metodológicas especializadas y la formación de la hoja de ruta ¿qué son estas hojas de rutas? las hojas de rutas son compuestas por cuatro grandes fases en el cual el equipo ciudadano y el equipo del GAT Sucre hemos seguido metodológicamente para ir cumpliendo la rendición de cuenta ¿qué nos dice? ¿qué tendríamos que hacer? ¿y qué tuvimos que hacer en la primera fase? en esta primera fase se hizo la convocatoria planificación y facilitación desde la asamblea local ciudadana del proceso de rendición de cuenta del 2020 la segunda fase nos correspondía la evaluación de la gestión y la evaluación del informe institucional la tercera fase la deliberación pública y evaluación ciudadana de la gestión institucional en el cual en este momento nos estamos encontrando y la fase cuatro es la incorporación de la opinión ciudadana y entrega del informe al consejo de participación ciudadana y control social para el desarrollo de estas cuatro fases señores ciudadanos y ciudadanas nos organizamos y trabajamos en equipos mixtos tanto nosotros como ciudadanos y a su vez en coordinación con los técnicos del GAC Sucre desde el inicio de la primera fase de la hoja de ruta que empezó el diecisiete de marzo del dos mil veintiuno con la convocatoria a la ciudadanía hasta llegar la deliberación pública y evaluación ciudadana la misma que quedará subida la información en la plataforma virtual durante estos catorce días siguientes para recopilar sugerencias y compromisos de la ciudadanía y organizaciones sociales de hechos y derechos por ejemplo con sugerencias de la ciudadanía de las comunidades de los sectores barriales de todos los sectores que realmente quieran agregar ideas quieran agregar consultas hacia la señora alcaldesa y de esta manera con el mes de julio subiendo toda esta información la página del consejo de participación ciudadana y control social acorde como lo dispone el artículo trece del mismo reglamento señora alcaldesa cúmpleme indicarle la comisión coordinadora y el equipo técnico de la ciudadanía del proceso de rendición de cuenta dos mil veinte representada por las diferentes parroquias urbanas rurales como son los ciudadanos el ingeniero Gonzalo Mejía Cedeño representando a la parroquia urbana de Bahía la señora Yolanda Chávez Reyes representando a la parroquia rural de Charapotó la señora Ana María Zambrano Ayón representando la parroquia urbana de Leonidas Plaza los señores Florentino Figueroa Vega y el licenciado Wilmer Moreira Garcés representando las parroquias de San Isidro y mi persona Raúl Salgado en representación de la parroquia rural de Charapotó me designaron para que esté presente ante usted en esta fase de deliberación pública y evaluación de su gestión acorde a los principios rectores que emana este mismo presente reglamento señora alcaldesa se escogieron 14 preguntas de un compacto de 48 por la ciudadanía mediante asamblea ciudadana que se realizó el día 4 de junio del 2021 en mesas temáticas de trabajo en forma virtual tomándose en cuenta que se escogieron en esto teniendo una metodología que para sintetizar para poder presentar estas 14 preguntas se escogieron con una metodología el grupo ciudadano es que cada parroquia que le corresponde al cantón sucre que son cuatro se les da oportunidad de las 48 tres preguntas en cada parroquia significa que la parroquia de Charapotó tiene tres preguntas la parroquia de San Isidro tres preguntas la parroquia de urbana de Leonidas Plaza tres preguntas y la parroquia de Leonidas de la ciudad de Bahía tres preguntas de esas dan doce preguntas y las dos restantes son en forma de consulta que hace la ciudadanía se lo tomó en cuenta porque englobiza abarca todo una pregunta general hacia el interés de el cantón específicamente señora alcaldesa dentro de todo este trabajo que se ha hecho realmente quiero felicitar a este grupo de coordinadores de ciudadanos de que realmente han venido trabajando ya dos meses que se lo ha hecho con responsabilidad y acción cívica ciudadana amor a nuestro cantón hasta aquí es mi primera intervención señora alcaldesa posteriormente pasaré a la formulación de las preguntas realizadas por la ciudadanía en la asamblea que se realizó el 4 de junio muchas gracias abogado Salgado reconocemos que no ha sido fácil realizar este proceso de rendición de cuentas a través de las convocatorias virtuales para recoger todas las inquietudes y preguntas de nuestros ciudadanos pero se logró y desde la alcaldía del cantón sucre a través de la jefatura de participación ciudadana dejamos constancia de nuestro reconocimiento por el trabajo llevado a cabo por la asamblea ciudadana el año 2020 fue complicado y las finanzas municipales fueron afectadas por los retrasos en las transferencias en los ocho primeros meses del año y el recorte presupuestario por parte del gobierno central a pesar de que fue una acción inconstitucional ante la falta de recursos también se afecta la ejecución del presupuesto también se afecta la ejecución de las obras programadas durante el 2020 para esta administración el tiempo de crisis ha sido una prueba de fuego pero siempre cuidamos el bienestar de los hermanos que ejercieron su trabajo para garantizar los servicios de recolección de basura de agua en San Isidro y Charapotó cuyos sistemas son municipales de alcantarillado en todo el territorio cantonal durante los meses más fuertes de la pandemia invito a Lucía Álvarez directora financiera de la municipalidad para que informe sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2020 dentro del marco del presente proceso de rendición de cuentas bienvenida querida Lucía gracias señora alcaldesa ingeniera Ingrid Zambrano Zambrano abogado Raúl Salgado representante de la ciudadanía ciudadanía que nos escucha por todos los medios y plataformas digitales en este momento tengo el honor de presentar a ustedes el resumen de los movimientos económicos del ejercicio fiscal enero a diciembre del 2020 a continuación les presento el reporte de ingresos y gastos ejecutados y recibidos durante el periodo fiscal les presentamos el resumen de los ingresos el presupuesto inicial como ustedes podrán ver tenemos de 12 millones 195 mil que fue aprobado por el consejo municipal este presupuesto sufrió unas variaciones en la liquidación económica y tenemos el presupuesto realmente recaudado en 12 millones 968 mil 46,66 centavos tenemos el resumen de ingresos corrientes ingresos de capital e ingresos de financiamiento los ingresos corrientes corresponde a recaudación de impuestos tasas y contribuciones los ingresos de capital corresponden a los ingresos recibidos por el gobierno a través de transferencias del gobierno central gestión de convenios que hizo la alcaldía de Sucre con entidades e instituciones públicas y privadas como es el MIES el gobierno provincial de Manaví donaciones a través de proyectos presentados al banco del estado y otras instituciones y ONGs tenemos el detalle de los ingresos y transferencias como hemos recibido en el año 2020 ingresos por impuestos tasas y contribuciones venta de bienes y servicios rentas inversiones y multas transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos como ustedes podrán ver en la pantalla el recaudado de impuestos en el año 2020 fue de 723.293.55 la meta o el presupuesto aprobado o propuesto fue de 1.203.462.97 tasas y contribuciones el real recaudado 556.110.97 la meta se planteó en 709.636.92 venta de bienes y servicios 331.677.18 la meta era 367.209.46 ingresos por rentas de inversiones y multas el real recaudado 96.297.86 la meta 119.973.86 transferencias y donaciones corrientes el recaudado 2.098.021.99 la meta 2.523.732.90 otros ingresos el recaudado 9.097.40 la meta 15.000 dólares el total el total de ingresos corrientes recaudado 3.814.498.95 así mismo tenemos el detalle de los ingresos de capital el real recaudado 5.075.143.27 la meta 7.618.506.67 dentro de este grupo tenemos la venta de bienes de larga duración el recaudado real 15.477.19 la meta 80.000 transferencias y donaciones de capital e inversión recaudado 5.059.666.08 el presupuesto planteado o planificado 7.538.506.67 en el grupo de ingresos de financiamiento tenemos lo que ingresó a las arcas municipales 4.078.404.44 desglosados en financiamiento público 384.584.97 de una meta de 384.584.97 saldos disponibles 1.578.915.64 y cuentas pendientes por cobrar el recaudado 2.114.903.83 de la meta 3.482.416.17 como ustedes podrán apreciar la recaudación de los impuestos tuvo un porcentaje aproximado de un 62% de recaudación versus la meta planteada es un indicador representativo por lo que se nos quedaron algunos recursos por recuperar en vista de la situación económica porque atravesamos actualmente asimismo en el grupo de ingresos de capital tenemos el grupo 28 en el que se registran las cuentas de transferencias del gobierno central por el modelo de equidad el gobierno central a causa de la pandemia tuvo retrasos en las transferencias de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades del gobierno central le estamos presentando un detalle de los ingresos propios detallados tenemos ingresos por predios urbanos el real recaudado 281.404.95 a los predios rurales 29.212.42 patentes comerciales industriales financieras inmobiliarias profesionales y de servicios 196.868.66 en lo que respecta a las tasas les hacemos un detalle de los principales tasas del recaudo de las principales tasas tenemos la tasa de recolección de basura y aseo público 295.143.80 y por contribución especial de mejoras aceras y bordillos y cercas 49.338.05 al final les presentamos un porcentaje de lo que estos ingresos representan del presupuesto general como ustedes podrán ver el ingreso por impuestos representa el 2.82% del total del presupuesto municipal las tasas y contribuciones representan el 1.91% del presupuesto total y lo que son otros ingresos 331.677.18 representa el 1.84% del presupuesto general eso es lo que corresponde a los ingresos propios ahora les vamos a presentar la ejecución del gasto en el año 2020 tenemos gastos corrientes ejecutados 2.859.865.19 de un presupuesto inicial planteado de 3.650.269.27 gastos de inversión ejecutados 7.665.578.78 gastos de capital gastos de capital 257.155.26 aplicación del financiamiento 901.099.47 un presupuesto total ejecutado de 11.683.698.70 aquí va una explicación como ustedes podrán ver en el cuadro final está el porcentaje de ejecución del presupuesto en un 65% la explicación de esta ejecución de un 65% del presupuesto es porque como no obtuvimos los ingresos a tiempo del gobierno central en la municipalidad no pudo ejecutar su presupuesto planteado de tanto de inversión tuvo que hacer también ajustes en los gastos corrientes para poder operativizar y no caer en déficit presupuestario asimismo tuvimos que atender temas de emergencia por la pandemia y por eso tuvimos una ejecución del presupuesto del 65% a continuación les presentamos un detalle de egresos ejecutados por tipo de gasto como está gastos de personal gastos de bienes y servicios de consumo gastos financieros otros gastos corrientes transferencias y donaciones corrientes en gastos de inversión tenemos gastos en personal para inversión bienes y servicios para inversión obras públicas otros gastos de inversión transferencias y donaciones para inversión bienes de larga duración amortización de la deuda pública y pasivo circulante allí tenemos cómo se ejecutó el gasto al detalle a continuación le presentamos un cuadro comparativo de los gastos ejecutados y cómo ha sido el comportamiento desde el año 2017 2018 2019 y 2020 por tipo de gastos gastos corrientes gastos de inversión gastos de capital y aplicación del financiamiento y cómo ha ido variando el presupuesto del gobierno municipal que a partir del año 2016 ha venido un poco disminuyendo las rentas municipales a continuación le presentamos el detalle detallamos como amortización de deuda pública tenemos los créditos que actualmente cancela el gobierno municipal del cantón Sucre tenemos la construcción de línea de transmisión loma atravesada planta de tratamiento de la estencilla que aún se está pagando ese crédito hasta este año el proyecto de conformación del relleno sanitario de Bahía de Caracas y adquisición de dos camiones recolectores y una retroexcavadora para la gestión integral del residuo sólido del cantón Sucre construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bahía de Caracas y la unidad plaza cantón Sucre provincia de Manaví la construcción de cuatro obras para prevención y mitigación de riesgo en varios sectores del cantón Sucre provincia de Manaví financiar obras complementarias para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bahía de Caracas y la unidad plaza proyecto de actualización y cabeceras parroquiales del cantón Sucre construcción del sistema de alcantarillado para las localidades de Charapotó el pueblito y Cañitas del cantón Sucre provincia de Manaví y construcción del mercado municipal de la parroquia de Charapotó cantón Sucre provincia de Manaví por amortización de deuda pública e intereses el GAT egresó en el año 2020 1.145.749.92 son créditos que se vienen cancelando por haber adquirido compromisos desde el año 2010 aquí tenemos un resumen de ingresos y gastos y el comportamiento respecto a lo que se planificó y el porcentaje ejecutado tenemos que en los ingresos se presupuestó 18.3456.56 y se devengó 14.700.303.70 un porcentaje de ejecución del ingreso o del presupuesto del 81.65% la ejecución del gasto estuvo en 11.683.698.70 representando el 64.90% de ejecución del gasto y quedó un saldo por ejecutar por retraso de las transferencias del gobierno central allí también le hacemos una explicación de cómo el GAT Sucre actualmente los servicios como son de recolección de basura agua potable para San Isidro y Charapotó alcantarillado de Bahía de Caraques y Leonidas Plaza con los ingresos que actualmente recauda por estos conceptos o lo que recaudó en el año 2020 por el concepto de recolección de basura tuvo ingresos de 295.143.80 y para operar este servicio el GAT gastó 1.505.698.56 y ahí está el detalle del tipo de gasto en esta ejecución para mantener el servicio en servicios de agua potable para San Isidro y Charapotó está el GAT Sucre a partir del año 2019 en Charapotó y año 2020 en San Isidro está bajo asumió la responsabilidad de la administración de los sistemas de agua de estas parroquias y tenemos que San Isidro recaudó 32.217.70 en Charapotó 294.948.21 sin embargo tiene un egreso por salarios suministros materiales mantenimiento de reparación y pagos en el caso de Charapotó a lo que corresponde al EPAM 706.232.71 en la operación y mantenimiento del alcantarillado tiene un gasto de 1.265.855.70 y el ingreso por este concepto está en 115.926.58 con la información que hemos presentado el día de hoy el gobierno municipal del Cantón Sucre y la alcaldía de Sucre pide a la ciudadanía que cumplamos con nuestra responsabilidad de pago que seamos corresponsables con nuestras obligaciones y eso ayudará a mejorar la situación de todos no se pudo en el año 2020 ejercer ninguna presión para que la ciudadanía pague pero poco a poco debemos ir apoyando a la alcaldía apoyando al gobierno municipal porque como ustedes ven en los cuadros que nosotros hemos mostrado el gobierno central por la situación no transfirió al gobierno municipal ni a algunas instituciones del estado de manera oportuna los recursos por esta situación a causa de esto el gobierno municipal tampoco pudo cumplir con todo su plan de inversiones todo el plan de inversiones se tuvo que retraer o retrasar para atender la situación de emergencia por la que atravesaba nuestro país y nuestro cantón muchas gracias señora alcaldesa ciudadanía en general que nos escucha abogado Raúl Salgado representante de la ciudadanía muchas gracias Lucía por su informe en el año 2020 el área social tuvo un rol importante durante los momentos más duros de la pandemia un ejército de colaboradores un ejército de voluntarios se hicieron presentes para llevar ayuda humanitaria a todos los rincones del cantón donde había mayor necesidad producto del confinamiento el área social al área social le corresponde el 10% de los ingresos no tributarios del presupuesto general del gobierno municipal del cantón sucre recurso que es distribuido en los planes programas y proyectos en beneficio de los grupos de atención prioritaria adultos mayores personas con discapacidad niñas niños y adolescentes quiero invitar a la ingeniera Yanela Rivadeneira directora de acción social desarrollo y cooperación quien nos presentará su informe de los programas ejecutados durante el año 2020 buenas noches ingeniera muy buenas noches señora alcaldesa estimado abogado Raúl Salgado estimada ciudadanía que nos escucha a través de las redes sociales del gobierno municipal del cantón sucre en mi calidad de directora de patronato y desarrollo social tengo a bien rendir cuentas sobre las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2020 por la dirección de desarrollo y acción social es importante mencionar que el artículo 249 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización cotat dispone en su artículo 249 que no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna por lo menos el 10% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria bajo este contexto la señora alcaldesa en su plan de trabajo en el eje número 3 bienestar reactivación social tiene como meta implementar un sistema de protección integral de derechos con enfoque en los grupos de atención prioritaria que implique el abordaje de las 5 temáticas de igualdad a partir de la reestructuración del área social del GAP Sucre la población objetivo para implementar este sistema son los niños niñas adolescentes adultos mayores mujeres embarazadas personas con discapacidad personas que adolecen de enfermedades catastróficas y de alta complejidad personas en situaciones de riesgo víctima de violencia intrafamiliar y de género entre las acciones tomadas para fortalecer el sistema de protección de derechos del cantón Sucre la autoridad cantonal ha aperturado tres secretarías para la atención directa a tres sistemas de protección de derechos bajo la dirección de la junta cantonal de protección del cantón Sucre estas tres secretarías tienen que ver la primera con una secretaría para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia una segunda secretaría para lo que es la defensa de la violencia hacia la mujer y una tercera secretaría para la vulneración a los derechos de los adultos mayores otra de las acciones emprendidas ha sido gestionar la apertura de la oficina de la DINAPEN en el cantón Sucre para la vigilancia recuperación y rescate de niños niñas en situación de riesgo hoy podemos decir que esta meta ha sido cumplida porque contamos con los servicios de la UNIPEN cuya sigla significa unidad de investigación y protección de niños niñas y adolescentes esta oficina se encuentra trabajando dentro de las instalaciones del GAT Sucre y trabajamos de manera coordinada con la policía nacional ahora queremos mostrarles cuáles son las medidas de protección que se han adoptado en el año 2020 a través de estas tres secretarías que están como manifesté bajo la dirección de la Junta de Cantonal de Protección de Derechos a favor de los niños niñas y adolescentes se han dictado 1.008 medidas que significan un 34% a favor de la erradicación de la violencia a la mujer se han dictado 1.820 medidas que significan un 61% y para erradicar la violencia a los adultos mayores se han dictado 150 medidas que significan un 5% como podemos notar la mayor vulneración está en lo que tiene que ver con la erradicación de la violencia a la mujer es decir esa problemática desde años la mantenemos y todavía se continúa combatiendo por ello y bajo esta problemática dentro de la estructura del GAT Sucre se encuentra la oficina de la mujer y la familia esta oficina cuenta con un centro de atención integral especializado para ejecutar el eje 2 del plan nacional de erradicación de la violencia hacia las mujeres niñas y adolescencia a través de la atención a víctimas en este centro las mujeres víctimas de violencia han contado y cuentan actualmente con servicios gratuitos de profesionales altamente capacitadas entre ellas trabajadoras sociales psicólogas y abogadas la oficina de la mujer y la familia en el año 2020 sensibilizó y atendió un número de 3.831 mujeres esto es en temas de violencia psicológica económica atenciones realizadas por el equipo de profesionales informes preliminares para la junta de protección capacitaciones campañas de sensibilización en diferentes fechas de la misma manera dentro de la estructura y la dirección de acción social del Sucre en el año 2020 su proceso de cultura atendió o benefició a 1.860 personas desde las diferentes barroquias del Cantón Sucre entre niños niñas adolescentes y personas adultas en las diferentes actividades musicales entre ellas la escuela de banda de música que la mantenemos escuela de formación municipal de danza folclórica escuela de formación de guitarra y diferentes actividades culturales y talleres realizados tanto en cursos invernales cabe mencionar que estas actividades del subproceso de cultura se ejecutaron hasta el 15 de marzo del año 2020 las mismas que tuvieron que ser suspendidas por el problema mundial de la pandemia de la misma manera podemos mencionar el trabajo realizado por el subproceso de deportes donde hasta el 15 de marzo del 2020 se trabajó con 609 niños de diferentes disciplinas en las diferentes disciplinas esto es natación tenis fútbol básquet en las diferentes parroquias del cantón sucre cabe señalar que también asimismo como se suspendieron las actividades del tema cultural fueron suspendidas las actividades deportivas por el confinamiento y las restricciones realizadas por el COE nacional estos estos recursos pues han sido reprogramados y fueron para atención de temas de pandemia nuestros convenios ejecutados en el año 2020 tienen que ver mucho con el tema de los niños niñas y adolescentes es por ello que el GAT Sucre suscribió seis convenios con el MIES durante el año 2020 como les manifestaba para atención de niños niñas adolescentes adultos mayores personas con discapacidad y también nuestro centro diurno gerontológico el total de la inversión de estos seis convenios para el año 2020 sumó 480.024 dólares con 54 centavos el aporte del MIES fue de 393.885 con 06 centavos y el aporte del GAT Sucre 86.129 con 48 centavos debemos agradecer y reconocer el apoyo que hemos tenido en todo este año y que continuamos teniendo por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social otro convenio ejecutado en el año 2020 y que se encuentra en vigencia también es el convenio del GAT Sucre con la Fundación Ofal Dolor en el año 2020 se realizaron 15 operaciones quirúrgicas entre cataratas y terigio y 74 tamizajes un convenio más que se firmó fue entre el gobierno municipal del Cantón Sucre y el gobierno provincial de Manaví asimismo se firmó otro convenio con el servicio de voluntariado y solidaridad para la ejecución del proyecto unidad básica de rehabilitación física para adultos mayores y personas con discapacidad en el Cantón Sucre y como resultado en el año 2020 se atendieron 350 pacientes en esta área que la tenemos ubicada en Bahía de Caracas con 1.855 tratamientos aplicados en diferentes patologías estamos atendiendo se atendió en el año 2020 y continuamos atendiendo en el año 2021 con profesionales calificados asignados por el GAT Sucre en el año 2020 también se suscribió un convenio de cooperación entre el gobierno provincial de Manavit y el GAT Sucre para la ejecución del proyecto recreativo entrenando valores en diferentes comunidades del Cantón Sucre la expectativa era grande pero también por motivos de pandemia tuvo que darse por suspendido o concluido este convenio habiéndose inscrito 450 niños el convenio tenía como objetivo capacitar en valores y desarrollo familiar a niños niñas y adolescentes además de contarse con disciplinas de fútbol natación defensa personal tenis deporte y más actividades deportivas lamentablemente como les decía hubo mucha expectativa por parte de nuestra autoridad de las familias de la comunidad pero el tema de pandemia nos hizo que también suspendiéramos estas actividades el otro convenio que se firmó fue el convenio de cooperación para lo que es la instalación del centro de aislamiento temporal en la unidad plaza en las instalaciones de la iglesia Jesús la Roca hasta entre el 10 de julio hasta el 22 de agosto se mantuvieron 21 pacientes o utilizaron estas instalaciones 21 pacientes con COVID-19 el Cazucre también mantiene un convenio vigente entre la congregación de los sacerdotes del sagrado corazón de Jesús Fundación Casa Victoria Rotary Club Eco Club GAC Provincial de Manaví Plan Internacional HB Grove Policía Nacional Universidad Dos Hemisferios para la ejecución del proyecto Esperanza el objetivo de este proyecto y que también también es de mucha expectativa y sobre lo cual la señora la señora alcaldesa ha tenido también su confianza es en contribuir a la recaudación a la reducción del embarazo adolescente la violencia de género y prevención de consumos de droga y alcohol actualmente este convenio se lo viene aplicando en territorios de las comunidades de Fanca Divino Niño Los Jardines cuyos beneficiarios son 60 niñas y niños del sector Fanca y nos ampliamos para trabajar en la comunidad de Cañitas de la parroquia Charapotó en el año 2020 también se realizaron entregas de 5000 kits en las cuatro parroquias del Cantón Sucre de la misma manera se realizó una campaña por Navidad denominada Vive y Sonríe la Navidad donde se logró gestionar y conseguir 2000 kits que fueron distribuidos en las diferentes parroquias del Cantón Sucre el total de beneficiarios atendidos por las diferentes actividades realizadas en el año 2020 por la Dirección de Acción Social fueron de 15.040 usuarios o beneficiarios entre niños adolescentes adultos mayores mujeres embarazadas personas con discapacidad y personas que adolecen de enfermedades catastróficas y de alta complejidad personas en situaciones de riesgo y víctimas de violencia intrafamiliar y de género como lo manifestamos al inicio de esta intervención este ha sido el informe de actividades ejecutadas en el año 2020 por la Dirección de Acción Social señora alcaldesa y dejo a consideración el mismo El 7 de junio del presente año la Asamblea Ciudadana receptó 56 preguntas las mismas que fueron enviadas al GAC Sucre para dar respuesta a las mismas De estas 56 preguntas los representantes de la Asamblea escogieron 14 preguntas que serán respondidas en el presente evento virtual de rendición de cuentas De inmediato interviene la ingeniera Ingrid Zambrano alcaldesa del Cantón Sucre y el abogado Raúl Salgado Espinel en representación de la Asamblea Ciudadana Señora alcaldesa voy a iniciar con las preguntas realizadas en la Asamblea Ciudadana el día 4 de junio del 2021 la primera pregunta en la mesa número 1 componente biofísico ambiental gestión áridos y petrio le hacen la siguiente pregunta a la ciudadanía cuando se realizará el rediseño de las compuertas de los canales de aguas lluvias para evitar las inundaciones en la zona baja en la parroquia de Charapotó bueno considero muy importante empezar aclarando que la competencia de riego y drenaje la tiene directamente el gobierno provincial de Manaví sin embargo nuestra política y nuestra forma de trabajo es intervenir donde la ciudadanía nos necesite y a pesar de no ser una competencia directa de la alcaldía del cantón Sucre en el año 2020 fuimos convocados por la gobernación de Manaví y también por comuneros del valle de Charapotó de San Bartolo de Puerto Cañitas de Pueblito del Blanco de San Roque y Santa Teresa para tratar el tema del rediseño de las compuertas el gobierno provincial de Manaví dentro de su programa de intervención en este sentido tiene ya la ubicación de las compuertas en lugares estratégicos para evitar la inundación pero lo que se nos ha informado es que debido a la falta de recursos estos trabajos aún no se han podido ejecutar de nuestra parte está todo el apoyo todo el seguimiento que sea posible y necesario para poder garantizar de que estos recursos se puedan ejecutar en el territorio cantonal señora alcaldesa en la misma mesa número uno componente biofísico ambiental gestión áridos y petrio la ciudadanía le pregunta ¿por qué el carro recolector de basura no entra en la comunidad la industria de la parroquia de San Isidro? bueno es importante dar a conocer que no solo tenemos problemas con el ingreso a la comunidad de la industria sino también a varias comunidades de San Isidro hay comunidades que están en zonas muy altas y la pendiente es muy inclinada lo que hace riesgoso que el carro recolector de basura suba hasta estos lugares en el año 2020 se pudo incrementar la recolección de basura a nueve comunidades más que durante muchos años no recibían este servicio tal es así que dentro de estas nueve comunidades está el tormento está la parte baja de la industria está Periquiame Agua Blanca La Felicidad entre otras lo más importante es que nosotros no podemos poner en riesgo la vida de nuestros compañeros se podrá progresivamente ir incrementando las rutas de recolección de basura hasta donde sea posible recordemos también que San Isidro su vialidad rural todavía está en proceso de arreglos de muchas vías entonces una vez que tengamos solventadas estas rutas podríamos con todo gusto ir incrementando el proceso de recolección de basura en varios lugares Señora Alcaldesa en la mesa número uno componente biofísico ambiental gestión agro y petrio la ciudadanía le consulta cuál es el proyecto que tiene la municipalidad para controlar la contaminación ambiental en la emanación de malos olores en la laguna de oxidación en el sector de Fanca Parroquia Leonidas Plaza hace más de 10 años atrás las administraciones municipales realizaban la contratación para el mantenimiento de las aguas residuales mediante tratamiento químico y biológico de las aguas residuales domésticas en el Cantón Sucre en nuestro plan de gobierno presentado al CNE se propuso la reutilización de las aguas residuales para riego y reforestación de áreas verdes para lograr este objetivo ha sido necesario mejorar los niveles de calidad de agua en las descargas de las lagunas situación que también hizo que sean necesarias realizar varias acciones como las que detallo a continuación tanto en San Isidro como en Leonidas Plaza en el sector de Fanca donde está la laguna de oxidación se maneja un sistema de tratamiento con un reactor anaeróbico y MOF con dos módulos para realizar acciones inmediatas y mitigar los posibles impactos que se generen dentro de las lagunas se procedió además a montar los aireadores para dispersar el oxígeno y obtener una aireación forzada la construcción además de aspersores para riego y homogenización de microorganismos la distribución de mangueras para el riego por aspersión colocados en lugares estratégicos de la laguna estabilización y descontaminación de los impactos provocados por los reboses de las aguas residuales a las zonas aledañas además es importante que una experiencia piloto que estamos desarrollando en San Isidro podamos replicarla también en sectores como el tratamiento de la laguna de oxidación que se le da a FANCA ya en San Isidro empezamos a reutilizar el agua de la laguna de oxidación para riego en parcelas de maíz de maracuyá y plantas ornamentales en las instalaciones de la laguna hasta los actuales momentos hemos tenido resultados favorables y esperamos ir replicando de manera progresiva en las lagunas de oxidación de FANCA y de Charapotó en la misma mesa número uno dirección de riesgo le hacen una consulta y una pregunta a usted señor alcaldesa ¿cuántos refugios o centros de acogida existen en el Cantón Sucre con todas las garantías y servicios básicos para acoger a los habitantes tras un fenómeno natural? En el Cantón Sucre tenemos espacios que están identificados como zonas seguras de acuerdo con un evento natural que se podría presentar no tenemos específicamente un centro de acogida o refugio sin embargo en coordinación con el servicio de gestión de riesgos y emergencias y demás instituciones competentes se implementarían los alojamientos temporales que sean necesarios como lo indica la normativa o la guía operacional para los eventos que se puedan presentar si en los actuales momentos ocurriera un desastre conforme al manual del COE las unidades educativas deberían ser habilitadas de manera inmediata como centros de alojamiento temporal señora alcaldesa en la mesa número 2 componente sociocultural la ciudadanía le pregunta y le consulta ¿qué se hizo en el año 2020 para alivianar la sobrecarga de las madres de familias en el cantón Sucre? Especialmente en la parroquia de Charapotó En el año 2020 el equipo de profesionales atendió a mujeres víctimas de violencia con terapias psicológicas asesoramiento y representación legal y visitas comunitarias En psicología clínica se dieron 437 atenciones 14 en Bahía de Caraques 235 en Leonidas Plaza 156 en Charapotó en San Isidro 22 y asesoramiento y apoyo a mujeres de otros cantones 10 Se capacitó además en temas de cuidado emocional por efectos de la pandemia a 150 mujeres del cantón Sucre En esta administración tal como fue nuestro compromiso en nuestro plan de gobierno se ha fortalecido el sistema de protección de derechos en Sucre a través del fortalecimiento de las profesionales de la Junta Cantonal de Protección de Derechos Consejo de la Niñez y la Adolescencia Oficina Regional de la Mujer en coordinación con varias instituciones del Estado en beneficio de nuestras niñas niños adolescentes familias que están a cargo de personas adultas mayores es claro que la pandemia desnudó muchos problemas sociales y desde la Alcaldía hemos insertado a mujeres adolescentes y adultas en espacios de rehabilitación con el Ministerio de Salud Pública se ha protegido también a los hijos de madres que han necesitado internarse en centros de rehabilitación frente al uso o el abuso de consumo de drogas también se han dictado medidas para aliviar la preocupación de los padres de familia frente a las múltiples vulneraciones de derechos de sus hijos lo que incluye específicamente a la parroquia Charapotó donde hemos tenido 446 atenciones psicológicas 240 diligencias investigativas de trabajo social y 260 atenciones psicológicas a través de la Fundación Mujeres en Acción por el Cambio que está ubicado en el barrio Astillero dando un total de 946 medidas de protección dictadas en el año 2020 solo en lo que corresponde en disciplinas de trabajo social y psicología señora alcaldesa en la mesa número 3 componente económico productivo y turístico la ciudadanía le consulta ¿qué se hizo en el año 2020 en lo que respecta a la accesibilidad a las playas del cantón para las personas con discapacidad y adultos mayores? Con la declaratoria del estado de excepción en el país y las restricciones uno de los sectores más afectados fue netamente el turismo y en el caso especial de las áreas de uso público las playas como todos conocemos estuvieron cerradas gran parte del año y hasta hace pocos meses por lo que la prioridad en inversión de la alcaldía del cantón sucre se enfocó en atender las necesidades para contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19 por lo que el presupuesto se invirtió para atender exclusivamente la emergencia sanitaria esto no significa que no estén contempladas las rampas o los accesos todo lo contrario en nuestra planificación tenemos establecida la construcción de los accesos a la playa para personas con discapacidad señora alcaldesa la ciudadanía le pregunta y le consulta en el año 2020 a consecuencias de la pandemia se vio afectado considerablemente el turismo que ha hecho la dirección de turismo para apoyar a las comunidades quienes han sido afectados en su medio de subsistencia producto de la pandemia como todos conocemos el turismo es una actividad muy sensible ante todo la pandemia afectó duramente a los servidores turísticos sin embargo nuestra misión en coordinación con el ministerio de turismo y otras entidades como el comité europeo para la formación y la agricultura cefa que promueve la autosuficiencia alimentaria y derechos fundamentales se brindaron varios talleres de capacitación a 110 servidores turísticos de manera virtual y presencial entre los temas más relevantes fueron dentro del proceso de capacitación financiamiento atención al cliente en tiempos de COVID buenas prácticas de bioseguridad o mitigación para el sector turístico y sus trabajadores frente al COVID-19 gestión turística en tiempos de COVID gracias al trabajo de estos servidores turísticos que fueron capacitados tanto en los sectores de los balnearios de San Clemente San Jacinto Leonidas Plaza y Bahía de Caraques logramos obtener una certificación internacional que lleva por nombre Safe Travel que es un reconocimiento otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo como parte del desarrollo de los planes de acción significativos de las ciudades que optimizan los esfuerzos de recuperación del sector turístico a través del cumplimiento de protocolos de bioseguridad y buenas prácticas sanitarias frente al COVID-19 pero esto no es todo lo que hemos hecho en beneficio del sector turístico puntualmente en el desarrollo turístico de las comunidades la Alcaldía de Sucre es parte del proyecto FIDES en coordinación con UNESUM los gobiernos parroquiales de Charapotó Crucita gobierno provincial de Manaví y la Alcaldía de Sucre se impulsa el proyecto en las comunidades que se llama este proyecto que además está denominado Manaví con Vida involucra a 668 familias pertenecientes a las comunidades de Santa Teresa San Roque San Jacinto del sector de La Boca ¿cuál ha sido el aporte de la Alcaldía del Cantón Sucre? pues hemos cedido en comodato al gobierno provincial de Manaví dos terrenos uno en la comunidad de San Roque otro en el sector de La Boca para que se construyan estos muelles turísticos que serán parte de este biocorredor del río Puerto Viejo además de esto contamos con 20 hectáreas para la implementación en las próximas semanas del Museo Isitu en la parroquia Charapotó que será un templo donde podamos conocer un poco más sobre la cultura chapotó señor alcaldesa en la mesa número cuatro componente de asentamientos humanos movilidad energía telecomunicaciones la ciudadanía le pregunta y le consulta cuál fue la reprogramación que se hizo del avance del mercado de la parroquia de Charapotó en el año 2020 cómo se lo planificó qué tanto de avance de obra existe bueno tal y como conocen los ciudadanos del Cantón Sucre el mercado de la parroquia de Charapotó fue una obra ejecutada en una zona que no era la adecuada lo que ocasionó la necesidad de una fuerte inversión en el cambio de suelo y el relleno que no estaba contemplado cuentan los primeros trabajadores que las maquinarias al ingresar al terreno se hundían por la mala calidad del suelo arcilloso y con alto nivel freático es decir que se utilizaron recursos para la construcción de un cambio de suelo acción que nunca fue autorizada por el banco de desarrollo institución que financió la obra y esto provocó que cuando nosotros asumiéramos la alcaldía en el mes de mayo del 2019 realicemos la primera paralización a la obra luego se levantaron todos los informes y tuvimos que tomar una decisión entre paralizar la obra o continuarla obviamente nosotros decidimos continuar y por qué lo hicimos porque la parroquia Charapotó necesita descongestionar el centro el casco urbano que está plagado de comerciantes informales que no tienen un espacio donde expender sus productos además esto genera grandes problemas de movilidad y accidentes de tránsito pero esta decisión nos conllevó a realizar varios cambios en lo planificado en el proyecto para poder compensar las cantidades tuvimos que sacrificar el área de las cabañas turísticas del proyecto y de esta manera no salirnos del monto total del crédito además de la afectación por efectos de la pandemia hubo varias paralizaciones que desaceleraron el proceso de reprogramación y ejecución y avance de la obra posteriormente mediante oficio 680 de fecha 5 de noviembre del 2020 se envió un análisis técnico legal ambiental y financiero de la obra construcción del mercado municipal de la parroquia charapotó del cantón sucre de la provincia de manaví el mismo que fue autorizado por el banco de desarrollo y con oficio 1604 de fecha 1 de diciembre del 2020 se comunicó al ingeniero Wilson Chiriboga contratista de la obra reanudar de manera inmediata los trabajos de la obra referida con la finalidad de que los habitantes de la parroquia charapotó puedan hacer uso de esta infraestructura en los próximos meses la obra tiene en la actualidad un avance del 85% y nuestro mayor deseo es que la obra tenga doble función que no solo sea un centro comercial sino también sea una terminal terrestre que necesita la parroquia charapotó en la misma número mesa número 4 componente de asentamientos humanos movilidad energía y telecomunicaciones la ciudadanía le pregunta y le consulta por qué no se realizó la obra de los muros de gaviones hacia la colina del sector de las casitas verdes de la ciudadela de los jardines en la parroquia de leonidas plaza bueno debemos reconocer que siempre hay muchas solicitudes que nos llegan desde diferentes barrios y sectores la solicitud planteada por los moradores de las casitas verdes está siendo analizada por el equipo técnico pero debemos ser francos esta obra no se ejecutó en el año 2020 porque no estuvo presupuestada porque no estuvo priorizada en las asambleas de participación ciudadana donde se toman las decisiones para poder ejercer o ejecutar un presupuesto participativo lo que nosotros ponemos a consideración que una vez que esté elaborado el presupuesto lo pondremos a consideración de la asamblea ciudadana en este año 2021 para que sea analizado por los miembros de la asamblea y posteriormente aprobado considero que es importante realizar algunas intervenciones de mitigación recientemente pasamos por un invierno muy fuerte y considero que de acuerdo a la evaluación que tenga el área de riesgo podríamos empezar con tareas de reforestación lo más pronto posible señor alcaldesa en la mesa número 4 componente asentamientos humanos movilidad energía y comunicación la ciudadanía le pregunta y le consulta cuando limpiarán los canales de aguas lluvias del kilómetro 20 ya que los camaroneros están cerrando las zanjas bueno es importante darle a conocer a la ciudadanía que la limpieza de los canales es parte de una competencia directa de riego y drenaje del gobierno provincial de Manaví siempre hemos estado predispuestos a arrimar el hombro a trabajar de la mano para poder fortalecer la acción en el territorio en los actuales momentos hay un trabajo que viene realizando el gobierno municipal en el arreglo de las vías pero obviamente estamos presionando para que el gobierno provincial de Manaví también intervenga dentro de lo que es su competencia y nosotros poder contribuir en lo que sea necesario definitivamente la extensión agresiva de ciertos propietarios de camaroneras que bloquean los cauces natural del río o las desembocaduras de las quebradas afectan mucho al sector y por esto se ha elaborado una ordenanza en este año 2021 presentada desde la dirección de seguridad ciudadana y riesgo esta ordenanza del cuidado y protección del manglar además de esto también en el año 2020 hicimos mesas técnicas con el gobierno provincial de Manaví con la subsecretaría de pesca para poder tratar estos temas y prácticamente presionar a quienes están infringiendo la ley ambiental afectando directamente a las familias no solo del sector del kilómetro 20 sino también en los sectores del puerto ébano donde se afecta mucho en el estuario señor alcaldesa en la misma mesa número 4 componentes de asentamiento humanos movilidad energía y telecomunicación la ciudadanía le pregunta y le consulta ¿cuál fue el apoyo de parte del GAT Sucre para arreglar la sede del seguro campesino de la comunidad la industria de la parroquia San Isidro bueno en honor a la verdad nosotros tenemos que ser muy frontales en el año 2020 no estuvo presupuestado la intervención en la sede del seguro campesino siempre desde la alcaldía del cantón Sucre y de manera muy personal estamos predispuestos para apoyar en las gestiones del seguro campesino como ustedes saben en el año 2020 la priorización de obras fue exclusivamente relacionadas a la tensión de la pandemia reconocemos que los seguros campesinos tienen una acción muy fuerte en el territorio y estamos nosotros predispuestos a poder contribuir en el momento que sea preciso motivamos también a los compañeros que presenten la propuesta de inversión para las asambleas que convocaremos en los próximos meses y que sus propuestas sus planes y sus proyectos sean analizados por la asamblea sean priorizados por la asamblea y sean ejecutados por la alcaldía del cantón Sucre señora alcaldesa en la mesa número 4 componente de asentamiento humano movilidad energía y telecomunicaciones la ciudadanía le pregunta y le consulta ¿qué se va a hacer por el problema del agua en la parroquia de San Isidro? del presupuesto para el año 2020 destinado para la parroquia San Isidro es importante informarles sobre los valores que están priorizados en inversión 120 mil dólares para la repotenciación de la planta de agua que abastece a los más de mil usuarios del sistema que están ubicados en la cabecera parroquial 40 mil dólares para el mantenimiento de sistemas de agua de las comunidades del Palmar el relleno Pechichal San Lorenzo San Jacinto y el Tormento 55 mil dólares para la inversión en el sistema de agua de la comunidad del 9 de octubre donde el gobierno municipal aporta con 40 mil dólares y el club Rotary con 15 mil dólares hasta allí es los rubros más importantes que nosotros vale destacar que nos hemos demorado en la contratación y en la ejecución de estos proyectos porque como ustedes pudieron escuchar a nuestra directora financiera los retrasos en las transferencias generaron que no se pueda realizar la contratación en el momento oportuno sin embargo todos estos todas estas obras que yo las he citado en este momento están en proceso de ejecución señora alcaldesa en la mesa número 4 componente de asentamiento humanos movilidad energía y telecomunicación la ciudadanía le pregunta y le consulta existe un bagaje de oficios y memorándum para los distintos departamentos municipales enviados enviados por la señora alcaldesa para modernizar el área de TIC se ha redactado la ordenanza con este fin se ha cumplido con la actualización del manual de seguridad ocupacional pedido por el ministerio de trabajo el año 2020 fue un año de grandes desafíos y sobre todo la implementación de ventanillas electrónicas para la recepción despacho de solicitudes y requerimientos ciudadanos la implementación de un formulario electrónico para reporte de seguimientos de casos de COVID-19 en el cantón Sucre diseñado a través del departamento de TIC además de una implementación de la herramienta de seguridad perimetral para garantizar la operatividad administrativa del municipio de manera remota porque como ustedes saben tuvimos que seguir realizando actividades de pagos de adquisiciones durante el confinamiento desde casa a pesar de la pandemia pero también eso obligó a que podamos hacer una inversión en temas informáticos que garanticen que el municipio pueda seguir trabajando a pesar de que los funcionarios estaban en casa además de la migración del sistema ERP institucional a versión web para optimizar la gestión administrativa interna relacionada a la atención a los usuarios además expedimos una resolución administrativa que es la que determina las sanciones por los tiempos en los que los funcionarios no cumplen con los requerimientos ciudadanos y respecto al manual de seguridad y salud ocupacional fue presentado y aprobado el mismo ante el ministerio de trabajo señora alcaldesa en la mesa número 5 componente político institucional dirección financiera la ciudadanía le pregunta y le consulta a cuánto asciende el monto de devolución por IVA que debe de recibir la municipalidad en el año 2020 bueno de conformidad a lo establecido en el artículo 117 del código orgánico de administración territorial autonomía y descentralización COTAT los gobiernos autónomos descentralizados serán beneficiados por los recursos generados por los impuestos también es realizada la verificación de los valores pagados de IVA por el servicio de rentas internas y con base a la presentación formal de la declaración y anexos correspondientes al ejercicio fiscal económico del año 2020 el gobierno central adeuda al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Sucre los valores desde el año 2019 568 mil dólares en el año 2020 457 mil dólares por concepto de impuesto al valor agregado un total aproximado de 1 millón 26 mil dólares adeudados a la alcaldía del cantón Sucre señora alcaldesa quiero agradecer como ciudadano como miembro del equipo coordinador de la asamblea ciudadana cantonal por sus respuestas ya que un rendición ya que el proceso de rendición de cuenta posibilita a las autoridades comunicar sus logros y dificultades en el desarrollo de su gestión y recoger los aportes de la población que permita mejorar su desempeño y actuación municipal cumpliendo la fase de la deliberación y evaluación de su gestión quiero agradecerle y muchas gracias muchas gracias al abogado Raúl Salgado por su participación en este evento de rendición de cuentas una vez más queremos agradecer toda la participación que ha tenido la ciudadanía a lo largo de todo este proceso y en cumplimiento de las políticas planes programas y proyectos que se ejecutaron desde la alcaldía del cantón Sucre de enero a diciembre del 2020 en materia de obra pública turismo y productividad gestión ambiental acciones emprendidas durante la pandemia les invito a conocer sobre todo lo ejecutado a través del siguiente video institucional el año 2020 era el inicio de una nueva etapa para el cantón Sucre apenas habían transcurrido pocos meses de la actual administración municipal y en cuestión de tiempo la humanidad fue arremetida por causa del COVID-19 con varios frentes de trabajos habíamos iniciado trabajando por un Sucre con desarrollo integral dinámico productivo seguro sano e inclusivo pero lastimosamente nuestras vidas dieron un giro inesperado sorpresivamente se detecta el primer caso de COVID-19 y posteriormente el gobierno nacional decretó estado de sección para todo el país sin embargo la alcaldía del cantón Sucre durante el año 2020 ha ejecutado obras que benefician a las cuatro parroquias sucrenses vialidad en enero de 2020 asfaltamos las calles de Bahía de Caracas con una inversión de 273 mil 459 dólares en la parroquia de San Isidro se han invertido en la ejecución de 19.5 kilómetros de caminos vecinales que han beneficiado a 14 comunidades en Charapotó trabajamos en el mejoramiento de calles en la comunidad El Pueblito y en el centro de la cabecera parroquial la inversión municipal fue de 99.324 dólares en la comunidad de Los Petiches unimos esfuerzos para llevar a cabo el camino vecinal que beneficia a 150 familias y une a los cantones Sucre con Tozagua Regeneración Urbana Gracias a la visión de nuestro equipo logramos efectuar varios cambios al diseño original del Paseo de Roberto para que este boulevard sea un espacio que brinde todas las facilidades para el turista Invertimos 13.000 dólares en el arreglo del parterre central de la Avenida Bolívar en el centro de Bahía Gestión de Riesgos Con el objetivo de prevenir posibles desastres naturales se ejecutaron obras de mitigación en los barrios de María Auxiliadora La Cruz Sector de los Tanques y los Tamarindos hasta el Cementerio General y se asfaltó la ruta de evacuación en la calle Alto Cenepa La Alcaldía invirtió 152.000 dólares Pandemia La pandemia a consecuencia del COVID-19 afectó severamente la planificación de obras de la Alcaldía del Cantón Sucre Desde que se decretó la emergencia sanitaria en nuestro país y cantón nuestros esfuerzos estuvieron centrados en el combate a esta enfermedad A través del COE cantonal se tomaron varias resoluciones y restricción a fin de reducir la incidencia de la enfermedad en nuestra jurisdicción cantonal La Alcaldía emprendió acciones en la compra de equipos de desinfección para las campañas de prevención que se adoptaron en las cuatro parroquias Debido al confinamiento y para ayudar a nuestros hermanos sucrenses entregamos más de 5.000 kits de alimentos También organizamos jornadas médicas con el apoyo de la Alcaldía de Guayaquil y el Gobierno Provincial de Manaví sobre todo para la atención a los adultos mayores y grupos de atención prioritaria Ante el aumento de casos de COVID-19 tomamos la decisión de conformar el sistema de vigilancia epidemiológica en las comunidades del Pueblito y Las Cañitas lo cual fue de mucha importancia para reducir la incidencia de la pandemia en nuestra zona Turismo y productividad Al inicio del año pasado se proyectó la temporada del Mar y del Sol cuyo lanzamiento se realizó en San Clemente se organizó el feriado de carnaval con la presentación de artistas internacionales pero la emergencia sanitaria detuvo todo en materia turística a nivel mundial hemos impulsado el apoyo a los emprendedores a nivel cantonal la asociatividad de los comerciantes del mercado municipal de Bahía promovimos los locales bioseguros y como cantón obtuvimos la certificación internacional Safe Travel De igual manera contribuimos en el sector pesquero artesanal de la parroquia Leonidas Plaza Mediante convenio con el Club Rotario de Bahía se construyó el mercado de mariscos en el sector de Mangle 2000 obra que beneficia de manera directa a 300 familias que dependen de esta actividad productiva Gestión ambiental En gestión ambiental durante la pandemia se adquirió equipos turboatomatizadores que sirvieron para la desinfección de las calles y espacios públicos como medida preventiva para evitar el contagio de COVID-19 Se procedió con la contratación del mantenimiento de las lagunas de oxidación de Fanca en Leonidas Plaza y en la parroquia de San Isidro Hemos realizado la limpieza de playas y mingas de limpieza a nivel cantonal Un virus colocó de rodillas a todos Un año 2020 que nunca olvidaremos Muchos perdieron a sus familias de manera inesperada Pero la unión entre todos los sucrenses demostró que solo unidos somos más fuertes Sin embargo a pesar de la adversidad hemos puesto todo nuestro esfuerzo por construir un cantón sucre resplandeciente Somos un cantón lleno de hermosos paisajes con gente muy amable y resiliente Aquí todos somos una familia Siempre solidarios y juntos levantaremos al cantón sucre Las autoridades de elección popular tienen la obligación de presentar su plan de trabajo ante el Consejo Nacional Electoral al momento de inscribir sus candidaturas A continuación la ingeniera Ingrid Zambrano alcaldesa del cantón sucre rendirá cuenta sobre su plan de trabajo 2019-2023 presentado ante el CNE y su nivel de cumplimiento durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 2020 En octubre del 2018 presentamos nuestro plan de gobierno ante el Consejo Nacional Electoral Un instrumento que elaboramos con un grupo de técnicos un grupo de ciudadanos sumado además por el recorrido que realizamos por todas las parroquias del cantón sucre escuchando a nuestra gente y plasmando en este plan de gobierno todas las necesidades aspiraciones y sueños de nuestros hermanos del cantón sucre Hoy quiero hacerles conocer a través de esta rendición de cuentas que es un proceso mediante el cual quienes tomamos la decisión de ser parte de la administración pública y liderar y administrar los fondos públicos cumplimos con el deber y la responsabilidad de dar a conocer a nuestros mandantes sobre el manejo de recursos públicos y los resultados que se logran obtener Nuestro plan de gobierno contempla cuatro ejes principales de desarrollo para el cantón sucre Sucre con desarrollo integral Sucre dinámico Sucre productivo Sucre sano e inclusivo y Sucre seguro Todos estos ejes de trabajo planteados con el único objetivo de hacer del cantón sucre el lugar más seguro para vivir Cada eje contempla una serie de programas y proyectos y el cumplimiento de aquellos es lo que vamos a dar a conocer A pesar de los retrasos generados por la pandemia esto nos obligó a ser más creativos y eficientes Implementamos un sistema de gestión documental donde se ingresan los cronogramas y actividades de cada una de las propuestas que planteamos a la ciudadanía y controlamos el avance de manera constante y permanente Cada dirección departamental ingresa diariamente las actividades que son parte de este plan y además este plan está alineado al plan de desarrollo cantonal y al plan operativo que se ejecuta año tras año De los proyectos ejecutados en el plan de campaña tenemos un 36% de ejecución durante el año 2019 y 2020 aún por ejecutar actividades que están planificadas en nuestro plan de gobierno está un 64% que se debe ejecutar entre los años 2022 y 2023 Del porcentaje que falta aún por ejecutar y de lo que se ha ejecutado específicamente de ese 36% nosotros hemos desglosado de acuerdo al seguimiento el avance del plan de campaña en el sistema nos arroja un 61% el nivel de avance de acuerdo a los cronogramas de cada uno de los proyectos aún hay actividades que están planificadas y otras que están pendientes en un 29% un 5% en ejecución y otro 5% por ejecutar el año 2020 fue un año marcado de grandes desafíos y sobre todo para nosotros como administradores de los servicios públicos voy a pedirle al equipo de comunicación que ponga nuevamente la diapositiva de los servicios públicos y la recaudación que hemos tenido como gobierno municipal durante el año 2020 es importante que todos los ciudadanos hagamos y tomemos conciencia de que cada servicio es importante para la recaudación municipal el presupuesto de la alcaldía de sucre y de todos los gobiernos autónomos se nutre en un porcentaje por las transferencias del gobierno central del estado ecuatoriano otra parte lo generan los ingresos propios que se nutren con las tasas con las contribuciones especiales de mejoras y con los impuestos prediales y rústicos urbanos entonces compañeros quiero llamar a la conciencia ciudadana porque es muy común escuchar a ciudadanos no barro el frente de mi casa porque esa es una función del gobierno municipal pero es importante en este proceso de rendición de cuentas también llamar a la conciencia ciudadana en la presentación y en la exposición de nuestra directora financiera fueron detallados cada uno de los ingresos que tuvo el gobierno municipal los retrasos además en los primeros meses del financiamiento por parte del estado pero también la recaudación mermó y eso quiero que ustedes conozcan para que juntos podamos sacar adelante este cantón y quiero contarles que en el servicio de recolección de basura que cada ciudadano paga en el momento que cancela el servicio de la energía eléctrica hay un porcentaje por tasa de aseo o recolección de basura nosotros recaudamos 295 mil dólares al año esta fue la recaudación del año 2020 pero quiero también contarles que nosotros invertimos en la recolección de basura en el 2020 un millón 505 mil dólares es decir que esta alcaldía del cantón sucre subsidia en un 80% el servicio de recolección de basura contando además que tenemos un personal que ya es de la tercera edad y que por efectos de la pandemia no podíamos lanzarlos a las calles para continuar con el proceso de recolección de basura en agua potable como ustedes saben en el año 2019 octubre del 2019 Senagua entregó a la alcaldía del cantón sucre el sistema de agua de la parroquia charapotó que anteriormente era liderado por una junta de agua nosotros recaudamos en todo el año 2020 294 mil dólares por concepto del suministro de agua reparaciones y obviamente el personal que ha sido contratado para poder atender este sistema poder atender las emergencias y de igual manera en San Isidro a partir de febrero del año 2020 Senagua nos entrega el sistema de la parroquia San Isidro y en todo el año 2020 tuvimos una recaudación de 32 mil dólares pero ¿cuál fue la inversión? nosotros recaudamos 294 mil dólares en charapotó por concepto de agua y en San Isidro 32 mil 217 dólares pero la inversión del municipio en este servicio para mantener el servicio para poder entregar el agua a los ciudadanos hemos hecho una inversión de 706 mil 232 dólares es decir que nosotros estamos subsidiando el servicio de agua potable en un 64% en ambas parroquias en el servicio de alcantarillado que brinda la alcaldía del cantón Sucre en Bahía de Caraques y Leonidas Plaza en el año 2020 hemos tenido una recaudación de 115 mil 926 dólares en los 12 meses en los 12 meses del año sin embargo en mantenimiento de las estaciones de bombeo en personal pago de energía eléctrica de las estaciones de bombeo mantenimiento del sifonero y personal que elabora mantenimiento de las lagunas de oxidación nosotros invertimos como municipio anualmente un millón 265 mil dólares es decir que esta alcaldía subsidia el 91% del servicio de alcantarillado es importante desmenuzar estas cifras es importante que todos los ciudadanos conozcan que si nosotros lográramos cubrir el 100% buscando un punto de equilibrio no pensando en que el municipio deba enriquecerse por los servicios públicos que genera sino logrando llegar al 100% de la cobertura de los servicios que nosotros generamos entonces nosotros tendríamos aproximadamente 3 millones más para poder invertir en la obra pública es por esto queridos hermanos que hoy los convoco gobernar en la bonanza es importante se puede planificar se puede generar otros servicios pero gobernar en la austeridad es muy complicado cuando no se tiene el apoyo obviamente de quienes reciben este servicio así que les motivo queridos ciudadanos a que juntos podamos incrementar los recursos municipales que deben ser traducidos en la obra pública y que poco a poco de acuerdo a las estrategias que nosotros estamos diseñando a partir de los próximos meses vamos a iniciar con el cobro del servicio de alcantarillado en la parroquia San Isidro que lleva varios años desde que fue inaugurado este servicio y no contamos nosotros con los ingresos correspondientes sin embargo seguimos cancelando créditos por la inversión de esta gran obra la responsabilidad en esta rendición de cuentas es mostrarles las cuentas claras del municipio y decirles que necesitamos de todos ustedes para poder levantar este cantón que vamos también a iniciar con los ingresos por el sistema de agua potable en Cañitas donde hay una inversión de más de 300 mil dólares que estamos haciendo como municipio pero obviamente esa inversión va a generar ingresos por concepto de consumo de agua y también el cobro de la tasa de alcantarillado en Cañitas el centro de Charapotó y Pueblito una obra que en préstamos anualmente nos genera un aporte importante necesitamos ir progresivamente recaudando los recursos por parte que se generan por los servicios públicos que generamos como municipio el cohe cantonal de Sucre fue el primero en instalarse el 2 de marzo del 2020 a nivel nacional día en que también se hizo público el paciente cero en el Ecuador con COVID-19 desde ese momento nos activamos y en el confinamiento trabajamos como una sola familia la misión era proteger a los ciudadanos y mantener los servicios públicos a pesar que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y no existía un manual para enfrentar a un enemigo invisible como la pandemia cada institución del cohe cantonal puso a su disposición su personal y contingente sumado a un ejército de voluntarios que custodiaban los ingresos y salidas del cantón Sucre en todas las parroquias desde Pasadero hasta el kilómetro 8 y Bahía de Caraques desde el ingreso de San Isidro hasta la parroquia Loyal Faro y desde San Isidro hasta Jama desarrollamos tareas de desinfección con amonio cuaternario a vehículos y a personas que se movilizaban dentro y fuera del cantón y tuvimos el respaldo debemos reconocer en San Isidro y en Charapotó de las juntas parroquiales y de los voluntarios de las parroquias apoyo vital en medio de la pandemia a nivel provincial la alcaldía de Sucre fue el primer cantón en habilitar el centro de atención temporal con una capacidad de 60 camas gracias a la solidaridad de los miembros de Iglesia Jesús La Roca contamos además con equipamiento por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo los rotarios médicos y medicina a cargo del Ministerio de Salud Pública y del Hospital Miguel H. Alcibar y la adecuación de las instalaciones inversión de la Alcaldía del Cantón Sucre habilitamos otro centro de atención temporal en San Isidro con una capacidad para 25 personas gracias a la solidaridad de la familia de Yesenia de Mera y felizmente los números de contagio en San Isidro no fueron tan altos y no se justificó utilizar este centro de atención temporal pero queremos dejar claro que siempre hemos estado preparados para atender a nuestros ciudadanos en Charapotó nunca se pudo instalar un centro de atención temporal a pesar de que existía la necesidad y teníamos el apoyo de la Junta Parroquial para instalarlo en el sitio El Blanco donde existía una infraestructura cómoda y confortable pero lamentablemente la comunidad se opuso a que llevemos a los pacientes de COVID-19 hasta este lugar entendemos que nadie sabía a qué nos enfrentábamos y obviamente el temor a las formas de contagio generó esta reacción en la comunidad posteriormente tuvimos el apoyo de varias instituciones conformamos equipos chats comunitarios con cada una de las parroquias del cantón para tener contacto con los líderes barriales y comunitarios asignamos a un funcionario municipal por cada equipo y así diariamente teníamos los datos de posibles casos en cada barrio en cada comunidad en cada parroquia con el apoyo del equipo de seguridad ciudadana miembros de la capitanía del puerto e infantería de marina levantamos las actas de cuarentena cuando habían pacientes positivos o desplazamientos de familias de otras provincias hacia nuestro territorio estas familias eran georreferenciadas y abastecíamos de alimentos a los casos positivos para evitar que salgan de casa y que se incrementen los contagios un trabajo silencioso pero un trabajo efectivo en tiempos de emergencia la solidaridad siempre estuvo presente recibimos una donación de 70 ataúdes de madera por parte de la organización Las Olas todos fueron destinados para sepultar a los ciudadanos del Cantón Sucre que fallecían a causa del COVID-19 y darles una sepultura digna con el apoyo de amigos logramos adquirir 30 ataúdes más y completamos un total de 100 ataúdes y todos fueron utilizados para personas que fallecían por COVID-19 en los 6 primeros meses de la pandemia La solidaridad de nuestra gente nunca se hizo esperar por efectos del confinamiento muchas familias se quedaron sin empleo y por ende sin alimentos El sector camaronero brindó su apoyo a través de Doña Verónica de Dueñas quien entregó más de 3.000 porciones de camarón de 10 libras y con otros víveres que fueron distribuidos diariamente en barrios y comunidades más necesitadas del Cantón Sucre entiendo que la necesidad era de todos sin embargo en tiempos de crisis nuestra misión era priorizar la alcaldía adquirió mediante contratación pública 5.000 kits y se entregaron de manera equitativa por cada una de las parroquias del Cantón nuestra gratitud a la empresa privada a TIA al paseo shopping a Walking Palms a la iglesia Sagrado Corazón a Biomar y a cientos de personas que llegaban diariamente hacia nuestra base que era el centro gerontológico nuestra base de operaciones con alimentos con vehículos para movilizar las raciones todo sumaba y nunca nos sentimos solos tuvimos brigadas médicas las brigadas médicas del municipio de Guayaquil peinaron las zonas identificadas como puntos rojos por el alto nivel de contagio más de mil personas fueron atendidas en todo el Cantón con la detección de casos o sospechas de COVID-19 gracias también al apoyo y la coordinación de un profesional caraquense como Iván Barreto líder del equipo que recorrió Sucre en los momentos más álgidos de la pandemia junto a todo el equipo del gobierno municipal del Cantón Sucre debemos agradecer siempre al gobierno provincial de Manaví que junto a la alcaldía conformamos un equipo donde hemos atendido a más de 2.500 personas en el año 2020 y lo seguimos haciendo hasta ahora con brigadas médicas brigadas odontológicas detección con pruebas rápidas como prioridad atendiendo a mujeres grupos vulnerables niños niñas y adultos mayores personas con discapacidad siendo nuestro apoyo constante en medio de la crisis sanitaria y hasta los actuales momentos debemos hablar de un sistema del cual nos sentimos muy orgullosos el sistema de vigilancia comunitaria y epidemiológica una de las parroquias más afectadas desde los meses de abril y mayo por efectos de la pandemia en el 2019 fue la parroquia Charapotó en el primer pesquisaje que realizamos en la comunidad del pueblito con pruebas rápidas encontramos que en un radio de acción de cuatro cuadras teníamos 12 casos positivos de COVID-19 motivos por los que decidimos implementar en esta comunidad como un plan piloto el sistema de vigilancia comunitaria y en junio del 2020 suscribimos un convenio con la sociedad ecuatoriana de salud pública la universidad de milagro con el acompañamiento del director provincial del IES Manaví y del ministerio de salud pública empezamos a combatir el COVID-19 desde el territorio a pesar del temor se hizo la convocatoria a los nueve barrios que conformaban la comunidad del pueblito y en cada barrio se conformó un equipo conformado entre tres a cinco voluntarios en su totalidad conformamos 45 voluntarios quienes fueron entrenados por un especialista en salud por varios meses como Mariela Peñerrera y cada voluntario diariamente estuvo preparado para recorrer las casas de sus vecinos poder detectar a tiempo cuando se presentaba alguna sintomatología evaluar a los pacientes y derivarlos al subcentro de salud para monitoreo o incluso derivarlos a la atención médica de más de 28 médicos voluntarios de la parroquia Charapotó que se sumaron además para dar asistencia telefónica a muchos pacientes positivos de COVID-19 en esta parroquia la alcaldía entregó a cada voluntario una mochila una chompa antifluido alcohol mascarillas un oxímetro de pulso para medir la saturación de la sangre y poder evaluar a los pacientes críticos que necesitaban de oxígeno se hizo un mapa de riesgo en cada barrio donde se georreferenció a los pacientes más vulnerables con diabetes mujeres embarazadas adultos mayores y todo este trabajo de hormiga solo fue posible gracias a la tenacidad y el amor que estos voluntarios le tienen a su comunidad y a su gente a quienes quiero agradecer porque hasta la actualidad siguen brindando apoyo a diferentes comunidades en toda la parroquia del cantón guiándolos en el control en la detección de pacientes en medio de la pandemia que aún no termina mi gratitud infinita a todos estos voluntarios de la comunidad del pueblito a fines del 2020 instalamos un segundo grupo de vigilancia comunitaria en cañitas con aproximadamente 50 voluntarios que además recibieron también la mochila la chompa antifluido y el kit por parte del gobierno municipal junto con estos voluntarios con la universidad de milagro fuimos los primeros a nivel nacional en contar con un manual para guiar a las comunidades para enfrentar a la pandemia en el territorio otra de nuestras acciones municipales fue la ampliación del área del cementerio general nuestra misión fue siempre estar un pie adelante en todo lo referente a la pandemia escuchábamos a través de los medios cómo colapsaban los cementerios y los lugares de sepultura de los pacientes con COVID-19 nosotros adquirimos mediante declaratoria de utilidad pública gracias al apoyo del consejo municipal una extensión de terreno para ampliar el cementerio municipal y dar cristiana sepultura a los pacientes que fallecían por COVID-19 todos nuestros esfuerzos los hemos realizado juntos como lo he dicho jamás nos hemos sentido solos ciudadanos y representantes de las instituciones públicas y privadas siempre han sido nuestro mayor apoyo sin embargo no es suficiente esas pequeñas acciones porque para enfrentar la pandemia era necesario es necesario un buen hospital el 2020 trajo consigo un gran desafío y junto a los veedores ciudadanos hemos luchado hombro a hombro por el objetivo más grande en salud que podemos tener no solo en el cantón Sucre sino en toda la zona norte de Manaví el objetivo que hemos perseguido desde el inicio ha sido la construcción del hospital Miguel H. Alcibar que inició esta construcción en el año 2019 nuestro gran desafío en el 2020 fue luchar por la inclusión de las tres áreas neonatología unidad de cuidados intensivos y el área de tomografía en el 2020 juntos al comité de veedurías iniciamos una lucha con el anterior gobierno a pesar de levantarse la construcción porque no estaban contempladas ni presupuestadas estas tres áreas gracias a esa gran incidencia pública a esa presión pública donde incluso ofrecimos como alcaldesa acceder a un crédito para financiar los 2.8 millones de dólares para la construcción y la implementación de estas tres áreas ya que para nosotros lo más importante era velar por la salud de nuestros ciudadanos considerando que los ministros de gobierno y salud en la gobernación de Manaví mencionaron ante los medios y ante los alcaldes que el gobierno nacional no contaba con los recursos para incluir estas tres áreas en la construcción del hospital fuimos valientes jamás desistimos jamás nos conformamos y luchamos juntos en abril del 2021 se suscribió el contrato complementario para la implementación de las áreas de UCI neonatología y tomografía y no dejamos de luchar no dejaremos de luchar por el equipamiento a pesar de que esté en proceso de contratación y no dejaremos de luchar hasta que no se abran las partidas para contratar a los más de 150 profesionales que se necesitan para trabajar en el nuevo hospital como dice una gran amiga de luchar nadie se cansa y juntos celebraremos los resultados finales que nos demuestran claramente que cuando luchamos unidos con la bendición de Dios nada nos detiene hermanos y hermanas sucrenses la reactivación económica y productiva del cantón sucre y del país dependerá del proceso de vacunación aunque definitivamente nada volverá a ser igual quiero informarles que en la actualidad el 20% de la población del cantón sucre ha sido inmunizada según datos oficiales del ministerio de salud pública y como autoridad del cantón estaremos siempre vigilantes de la vacunación del 100% de nuestros hermanos sucrenses cada día de mi vida agradezco a Dios por las bendiciones y oro para que me conceda capacidad sabiduría fortaleza y perseverancia para cumplir la exigente responsabilidad de dirigir los destinos de mi cantón para estar a la altura de las expectativas de cada uno de ustedes la administración pública concebida desde la visión del servicio es un ejercicio que enriquece los valores humanos que nos da la diaria posibilidad de estrechar las manos de nuestros conciudadanos de conocer de cerca sus inquietudes y aunar esfuerzos en la realización de sus aspiraciones es propicia la oportunidad para destacar lo que es conocido por la mayoría de ustedes que en diciembre del año anterior fui elegida presidenta de la Mancomunidad del Pacífico Norte Manpanor organismo regional que no solo integra al Cantón Sucre sino que une a San Vicente Jama y Pedernales unidos y creados con la visión de generar un plan de desarrollo de la zona norte de Manaví partiendo desde nuestras fortalezas y las potencialidades de cada uno de los cantones porque descubrimos que solo unidos podemos ser más fuertes unidos ancestralmente por su biografía por su historia e identificados por los mismos problemas por el mismo abandono y por las mismas necesidades la unidad no únicamente casa adentro más bien la unidad articulada en el ámbito de toda una bioregión nos ofrece mayores alternativas para cristalizar obras proyectos como la rehabilitación del aeropuerto Los Perales la implementación de una ruta gastronómica mancomunada de turismo en los cuatro cantones la construcción de puertos pesqueros artesanales y turísticos en esta zona que además ya cuentan con estudios los proyectos ambientales de conservación de nuestras reservas naturales que en la práctica llamará la atención de empresarios nacionales y extranjeros con la consecuente generación de trabajo emprendimiento e inversión El destino de los pueblos no está escrito como dice el cantor debemos hacer camino al andar El modelo de gestión que plantea nuestra administración se encuentra en plena ejecución y se vio detenido por la pandemia partiendo desde nuestra realidad pero enfocados en los horizontes que nos abrirá una verdadera integración el nuevo orden de las cosas se presenta prometedor para los propósitos generales somos pequeños en el territorio pero gigantes en amor y abnegación que traducidos en esfuerzo y voluntad nos pone por delante un amplio panorama que nos llena de mucha esperanza le pido a Dios que nos guíe por el camino correcto para continuar trabajando juntos por el cantón sucre que anhelamos el que modelamos nuestros sueños como un ejemplo de progreso y desarrollo y que dejaremos como herencia a las generaciones por venir todo cuanto podamos alcanzar será mérito de todos serán triunfos compartidos conquistados en unidad sobreponiéndonos a tiempos difíciles y superando la adversidad mirando siempre hacia adelante pensando en positivo y por el bienestar general de todos al agradecerles a ustedes por su presencia en este acto de rendición de cuentas reitero mi compromiso formal de gestión y acción siempre encaminadas a procurar mejores días mejores condiciones de vida y en un futuro prometedor no solo para las familias de nuestro cantón sino para las familias de toda la zona norte de Manaví que tengan buenas noches y que Dios nos bendiga con la intervención de la señora alcaldesa damos por concluido el presente evento virtual de rendición de cuentas no sin antes mencionar que la información expuesta el día de hoy con los formularios respectivos se encuentra en la página web institucional www.sucre.gov.es durante los próximos 15 días la ciudadanía podrá emitir sus aportes sugerencias y recomendaciones sobre el presente proceso de rendición de cuentas aportes que serán recopilados por el GAC Sucre para elaborar el correspondiente plan de trabajo gracias a todos y a todas buenas noches hemos presentado el informe de rendición de cuentas de la alcaldía del cantón Sucre correspondiente al periodo enero a diciembre del año 2020 coordinado enero establezco de cuentas pero enero enero de cuentas enero dengo deincshore